Hola amigos, si ya estaría muy pero muy cerca el reemplazo de Auche en Millonarios Además en Junior de Barranquilla, Harlan Barrera ya tiene reemplazo Y antes de meternos de lleno en las noticias quiero enviar dos saludos El primero es para David Esteban que nos dice Si no le das like, Millos no será campeón este semestre Buena manera para conseguir likes Y el segundo saludo es para Sebastián García que nos dice Austin tienes que crecer tu canal este año La mejor energía, bueno que hagamos crecer el canal Muchísimas gracias por tu comentario Por favor compartan para que el canal crezca aún más Y es que Millonarios ya se encuentra trabajando en el nuevo proceso para el 2019 de la mano del profe Jorge Luis Pinto Quien ve como posibilidad el fichaje de un atacante para reforzar las bandas En reemplazo de Gabriel Auche quien salió del conjunto embajador rumbo a Argentinos Juniors Y es que el conjunto embajador espera cerrar la contratación del extremo colombiano Juan David Pérez Que desde hace varias semanas ha sonado fuertemente para el equipo pero todavía no se ha confirmado su fichaje Y es que Pérez perteneciente al Pachuca de México podría llegar en condición de préstamo al conjunto Albiazul Para lo que será el año 2019 Temporada donde el cuadro azul tiene como objetivo principal ganar las dos ligas del año en Colombia Y regresar a la Copa Libertadores para el 2020 Pérez es un jugador de 27 años y amplia trayectoria en el balompié colombiano Compasado en el Boyacá Chicó, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla Además del Tijuana, Celaya, Veracruz y Pachuca en México Sus características son de un jugador habilidoso con técnica y buena definición Sin embargo no ha conseguido la continuidad necesaria para destacarse Y es que se ha hablado de Juan David Pérez en las últimas semanas para el conjunto embajador Y ya con la salida de Auche yo creo que sería indispensable para lo que está pensando el profe Jorge Luis Pinto Sin embargo recordemos que con la salida de Auche liberamos un cupo para traer un extranjero ¿Ustedes no les gustaría que viniera alguien de otro país? Aunque si Pinto vio en este jugador las características que necesita para esa posición Pues por qué no traerlo ya que tuvo buenos años en el fútbol colombiano Y ahora pasamos a hablar del actual campeón en Colombia Porque ya llegó a Barranquilla el que sería la nueva contratación del Junior Roger Torres Quien llega al equipo tiburón con la misión de reemplazar a Harlan Barrera Quien sale del equipo para el balompié del exterior El mediocampista se presentará en el Junior y realizará sus respectivos exámenes médicos Para poder firmar contrato por un año con el conjunto tiburón En condición de préstamo desde Alianza Petrolera En su arribo a la capital del Atlántico habló con la prensa Y dejó claro que él quiere demostrar su talento en el terreno de juego Llegó con muchas expectativas Esta era la oportunidad que yo estaba esperando hace rato Quería jugar en el Junior Estoy muy feliz y espero que todo salga bien en los exámenes médicos Este es un reto muy importante para mi carrera Sé lo que es Junior y lo que representa para Colombia Sé cómo es su afición Dijo el futbolista de 27 años que llegará a intentar sustituir a Barrera Sin embargo, respecto a ello El mediocampista dejó claro que él no quiere reemplazar a nadie Y busca crear su propia historia en el Junior Yo no vengo a reemplazar a nadie Vengo a portar mi granito de arena con lo que tengo y con mi fútbol Aseguró el jugador Así que bueno amigos ¿Qué tal les parece este jugador para reemplazar a Barrera? Es que incluso he visto por ahí mucha gente O molesta diciendo que este no es el jugador para reemplazar a Harland Yo no sé si piensan que Harland es Messi o Cristiano o quién sé yo Roger es un gran jugador Tiene gambeta, tiene bastante pase gol La verdad estuve viendo bastante sobre él Y es un jugador muy 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 interesante Que sin ningún problema puede cumplir esa función Es que más que reemplazar Es cumplir la función que estaba cumpliendo Barrera Se puede decir que en estos últimos 6 meses Porque es que amigos Harland lleva bastante en el Junior de Barranquilla Y hasta digamos que hace muy poco Es que cogió un gran nivel O se ha visto o se vio muy bien en el Junior Pero Harland ya llevaba su tiempito en el Junior Y no es que haya destacado demasiado Así que la gente que está molesta Y esos que dicen que este jugador No está para reemplazar Reemplazar A Harland Les digo que están equivocados Este jugador tiene bastante bastante potencial Y es lo que busca en este momento el Junior Alguien que le lleve la pelota a los delanteros Alguien que meta bastantes pases goles Alguien que tenga esa gambeta Esa gambeta que también tenía Nos mostró bastante Harland a lo último Esa gambetica Se sacaba uno Intentaba sacarse el segundo Pase gol Y chao Entonces Ese jugador es de esas características Y yo creo que le puede venir bastante bien Al Junior de Barranquilla Así que bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si es así les encargo Un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima